Acción abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspician este programa. ¿Querés editar tu libro y necesitas asesoramiento? Realizamos la impresión de libros, ofreciendo toda la gama de servicios editoriales. Cada proyecto es único, por eso vivimos cada trabajo con la misma pasión y la misma convicción. Esa es nuestra forma de trabajar. Más información en www.semillacreativa.com.ar De vos, de mí, de nosotros. Con la conducción de Angie García, un espacio bien nuestro, donde podemos encontrarnos y soñar juntos un mundo mejor. Actualidad, cultura, espiritualidad y la mejor semilla para crecer. Por Radio Conexión Abierta. Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of, once in a lullaby. Actualidad, cultura, espiritualidad y la mejor semilla para crecer. Actualidad, cultura, espiritualidad y la mejor semilla para crecer. Actualidad, cultura, espiritualidad y la mejor semilla para crecer. Actualidad, cultura, espiritualidad y la mejor semilla para crecer. Actualidad, cultura, espiritualidad y la mejor semilla para crecer. Actualidad, cultura, espiritualidad y la mejor semilla para crecer. Actualidad, cultura, espiritualidad y la mejor semilla para crecer. Música 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 Buenas tardes amigos, hoy un día como todos los miércoles así, luminoso, con amigos que se presentan, con gente que uno admira y también rinde honores como estamos esta semana realizando aquí en De Voz de Mí y de Nosotros tenemos hoy unos invitados y de lujo, pero no solamente por eso, un honor recibirlos al sargento primero Alfredo Pérez y al doctor Varela, son, que les puedo decir, de la expedición al Polo Sur la primera expedición argentina al Polo Sur, Operación 90 que se llamó, así que nos van a contar toda esa trayectoria todas las vivencias que han sucedido y además, bueno, que les puedo decir, bienvenidos, bienvenidos, muy bienvenidos estuvimos conversando un poquitito antes de llegar en el estudio anterior y la verdad que uno se emociona tanto con lo que van relatando y toda la historia que ahora les vamos a ir contando les quiero mandar un saludo muy grande al pastor Darío del barrio Independencia estuve así el domingo y bueno, hace un trabajo muy muy importante para su comunidad aquí va mi saludo, mis respetos también, porque es un gran trabajador y un nombre que se brinda a todas las necesidades y bueno, un saludo y también un reconocimiento y un agradecimiento grande a Joel que hizo posible que estén aquí en este programa dos personas que son muy importantes, que han hecho un hito en nuestro país como fue Operación 90 y la primera expedición al Polo Sur ¿Qué les puedo decir? Bueno, y feliz de que estés Susana Segovia aquí acompañando, que bueno, una amiga que también hace lo suyo todo lo que trabaja derechos humanos y demás así que bueno, también hoy una mesita completa, completa bueno, nos vamos a ir a una pausita, ¿le parece, Maestri? así nos vamos acomodando y enseguida un besito también a Carlos Cardachi que nos está siguiendo y que también fue soldado y ahí nos tiene algo para contar que seguramente nos va a dar un llamadito y un besito a todos los amigos que nos siguen y por todos los mensajes recuerden que este espacio pueden llamar todas las voces de mi tierra arroba gmail.com nuestra página, digamos, oficial de Voz de Mi de Nosotros y si no, Angie García, Voces de Mi Tierra ahí toda cruzadita la información enseguida estamos con vos y no te pierdas hoy el programa enseguida venimos hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual el aire y nuestros gatos nada cambiará difícil olvidarte estando aquí te quiero ver aún te amo y creo que hasta más que ayer la hiedra venenosa no te deja ver me siento mutilada y tan pequeña ven y cuéntame la verdad ten piedad y dime por qué no, no, no ¿cómo fue que me dejaste de amar? yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice pensé que ya no había nadie más que tú yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Mejor repartirme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo podía soportar tu tanta falta de querer No, no, cómo fue que me dejaste de amar Y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Querés compartir tu arte en nuestro programa Dar a conocer tu proyecto Contarnos una historia Escríbinos a Y bueno, la historia es fascinante Es atrapante, es emotiva Alfredo Pérez Realmente un honor conocerlos Al doctor Varela Que también ya vamos a contar la historia de a poquito ¿No es cierto? Porque uno cuando escucha, cuando los escucho La verdad quiero saber más Y quiero, y bueno Operación 90 Es primera expedición argentina al Polo Sur En el año 1965 Como para ubicarnos en tiempos, ¿no? Tenemos que ir un poquito más atrás ¿Ah, sí? En el año 51 El general Pujato Era un hombre que Muy entusiasta de la Antártida Y él es el que le presenta un plan Al presidente de la nación Para introducir Al ejército en la Antártida Porque solamente Marina Estaba trabajando en la Antártida Con la cuestión de valenciamiento Teníamos horcadas Pero ninguna base de ejército Nunca Nadie se había aventurado A andar en el continente antártico Del país Estamos hablando, ¿no? Entonces Ese plan fue aprobado Y empezó a llevarse a cabo De acuerdo a como estaba previsto Primero La fundación de base San Martín Año 51 Después del primer año De experiencia De andar con perros De andar con trineos De cómo se vive Cómo se maneja un poco La cuestión frío La vestimenta La comida Había muchas incógnitas Que había que resolver Bueno Ellos lo llevaron a cabo Después Se encuentra con el capitán Leal Y le dice Usted tiene que Fundar una base En la península Que ya lo tenían visto Que es donde está Esperanza Ahora Porque ya estaba Planificado Que iban a vivir Iban a ser viviendas Para que hubiesen matrimonios Y nacimientos de niños Que ya tenemos como 15 Que han nacido en la Antártida Y tenemos un barrio Como de 20 y pico de casas También Todo eso se fue cumpliendo Paso a paso Como Pujato Lo había programado La compra del rompehielos Porque habían intentado Este Ir al polo sur Porque decían Si los argentinos Son soberanos De la De la quiaca Al polo Y ustedes en el polo ¿Cuándo? Nunca No habíamos estado Nunca en el polo sur Entonces El general dice Tenemos que llegar A lo que nosotros Pretendemos De ese sector Antártico Y bueno Va a haber Que ponerse a trabajar Se hicieron cursos Y se empezó A hacer experiencia Después de hacer esperanza Estábamos muy lejos De poder enganchar Como para ir al polo Y Entonces El general El coronel Pujato En esa época Dice Vamos a fundar Una base En La costa Del continente Antártico No en la península Entonces Se hizo La fundación De Belgrano 1 Estábamos A 1500 kilómetros Del polo Ya Claro Más cercano Estaban Más cercano Este La La barrera De hielo Larsen Este Se fue Conociendo Se instaló La base Y empezaron Y empezaron A volar No tanto Por tierra Teníamos unos vehículos Muy precarios Como para poder Encarar Una expedición Al polo Con esos vehículos Entonces Se estaba Haciendo En avión Ellos tuvieron Un accidente Y tuvieron Que regresar El avión Que se siniestro El otro Aprovechó Y lo tomó Como base Para poder Aterrizar Y volvieron Otra vez A la base Cuando se encuentra Con el relevo Que viene Lo hago todo Muy sintético Si, si, si Tenemos tiempo Igual Ah, bueno Entonces Le dice Pujato Leal Que el trabajo Que él no pudo hacer Él tenía Que encararlo Ese trabajo Le costó a Leal Siete años De trabajo De instruir Gente Preparar Y estaba El problema De los vehículos Mandaron A un Técnico Mecánico De los nuestros Al señor Este Sepi Ricardo Bautista Sepi Estuvo en Estados Unidos Anduvo Como 20 mil Kilómetros Visitando Fábricas Hasta que Encontró El vehículo Para él Que sería Ideal Y se compraron Seis Snokat Para hacer La tarea Vinieron Acá Buenos Aires Y se nos Preparó Para Hacer Esa tarea En el año 1965 Ya estaban En base Belgrano Los cinco Los seis Vehículos Con trineos Con trineos Y personal Que ya Teníamos 14 años De experiencia Se convojó A gente Que ellos Consideraron Este Que tenía Que tenía Experiencia Y estaba Capacitada Como para Integrar La expedición Y bueno En el año 65 Se llevó A cabo La expedición Primero Se hizo A principios Del año 65 En enero Y febrero Se hizo Todo un Reconocimiento Hasta la meseta Donde se comienza A subir Para llegar Al polo Porque el polo Está a 3 mil metros De altura Y ahí se fundó La base Sobral Que era una base De avanzada Por si había Un problema Ya estábamos Como quien dice En el terreno Estábamos ahí Estábamos cerca Con todas las provisiones Medicaciones Todo lo que se necesitaría Me imagino Porque era como una campaña Se hicieron Seis viajes De seis vehículos Se llevó Se transportó Más de 100 toneladas Se armó la casa Y quedó Una dotación De cuatro personas Para ver Qué pasaba En ese invierno Ellos tuvieron ahí Casi 60 grados José Era en invierno La cuestión De las auroras Extraordinario Buenísimo Pero bueno Ya Estábamos Metiéndonos Ya estábamos cerca Ahí como quien dice Para empezar a caminar En actividad Por decirlo de alguna manera Cuando aparece el verano El coronel Leal Lo traen en avión Hasta Belgrano Y dice No hay bien No hay más Que por bien No venga Porque justo Nosotros Teníamos un Cessna 185 Del cual era El mecánico De ese avión Y había salido Para hacer el relevo A Sobral Con tal Mala suerte Que en el camino De la vuelta Hubo inconvenientes Y el piloto Intentó aterrizar Y el avión Tropezó Con un Trozo De De hielo Y se partió En medio Así que habíamos perdido El avión Y los cuatro Integrantes Que iban Los cuatro Personas Que viajaban Y gracias A el DC3 A Olesa Que justo Vino a traerlo A Leal Ahí Con eso Encontramos A la gente Que se había perdido Cuatro de nuestros hombres Que estaban perdidos No No sabíamos Donde habían caído Porque no hubo Comunicación radial Fueron dos minutos Y dijeron Nos caímos Y ellos pensaban Que estaban arriba Del hielo de mar Así que Bueno Fue una Y ahí estaban Muy angustiosa Buscándolos Porque no Ah Una semana Una semana No los podíamos encontrar Hasta que se lesó Lo que ocurre Leal le dice Vamos a ir Del otro lado De los moles Que no Hacen cosas Que se hayan caído Y pero ellos decían Que Bueno Pero voy a echarle Una miradita Y van a echarle Una miradita Y los encuentran Caminando Ya Ya no tenían Víberes No tenían Casi combustible No tener combustible Significa morir Morirse Claro Porque si no tiene Con qué disolver La nieve Para el agua Comer la nieve Así Es tremendo Claro El cuerpo No lo resiste Se linche toda la boca Claro Claro Porque quema Así que encontraron A los muchachos Ay cuando dijeron Donde estaban Ahí nomás Se salieron Con los vehículos Y a la semana Ya los teníamos En casa Y para ustedes También debe haber sido Un golpe Porque Esos accidentes Desmoralizan al grupo Porque Ustedes están Nuestros compañeros Todos los días Y no estaban Todavía recién No estarían Digamos Están en el comienzo ¿No es cierto? Estábamos Sí, sí, sí En el comienzo De todo esto Claro No habíamos Habíamos hecho El pre Claro El pre Y con semejante accidente Imagino yo Que reponerse También Y reponer A los amigos Que se habían quedado Una semana Así que La lástima Haber perdido El avioncito Porque no quedó En condiciones Ya de navegar Y bueno Para el verano Se comenzó La operación 90 Salimos Y el primer tramo Lo hicimos Hasta Sobral Y a partir de ahí Empieza La nueva aventura Porque ya No se conocía Eso Claro El camino Hacia el polo No lo conocía Era todo desconocido Todo desconocido Trazarlo El primer inconveniente Cuando llegamos A los 1500 2000 metros De altura Se acabó la nieve Ah Ustedes muchachos Son de nieve Y acá Y todo Hielo Y los vehículos Ningún problema Pero los trineos Que eran de madera Y tiento Unos trineos Hermosos Que se fabricaban En el arsenal Esteban de luca No resistieron Era muy duro Andar en el hielo Y se fueron rompiendo Nosotros salimos Con 25 trineos Y llegamos al polo Con 5 trineos Atados con soga Y alambre Y algunas saltaduras Que pudimos Hacer Y nada más Pero fue bastante Bastante Este Preocupante Porque no teníamos Donde llevar El combustible Claro Y aparte Con el temor El 95% De la carga Que se llevaba Era el combustible El combustible El 95% Y como era La alimentación Porque Eso Si bien Era combustible Pero tenían que estar O sea Con las energías Este Cuando empezamos A trepar Ya Quedó atrás Todo lo programado Dijimos Bueno Acá para llegar Al polo Dice Leal Vamos a tener Que hacer jornadas No menos De 50 kilómetros Y Que sea lo que Dios quiera Porque nadie Conocía nada Entonces salimos Así Para hacer Los 50 kilómetros Entrepada Le poníamos Entre 36 Y 40 30 horas De marcha Consecutiva Cuando se terminaba La Los 40 Los 50 kilómetros Parábamos Se hacía carpa Y ahí venía El almuerzo La comida fuerte Se hacía Se hacía Se hacía Primero Usted tiene que Derretir nieve Para tener agua Y ya teníamos Unos cajoncitos Con todos los elementos Para la comida Dos hombres 30 días Estaba todo programado Eso Habíamos adelantado Bastante Nosotros Con los cimientos Entonces Uno rompía Los sobres Iba colocando Las cositas Siempre Agregábamos Alguna cosita Que teníamos Nosotros teníamos Unos quesitos Aderezos Que le poníamos Y le cambiaba El gusto Al char Que era tremendo Esa comida Tenía prácticamente Entre 4.500 Y 5.000 calorías Calorías Claro Para sostener ¿Cuántos grados? Y lo máximo Que tuvimos Fue 60 grados A José Claro Claro Y Casi todos No casi todos No Todos bajamos De peso Yo bajé 8 kilos Claro Me imagino Me imagino En los 65 días Que duró la marcha De llegar al polo Y volver 65 días Fueron Bueno Yo bajé 8 kilos De mi peso Normal Pero no estaba mal No me sentía mal No, no Pero era también Porque estaba muy bien alimentada La comida cumplía su misión Todo eso Se vio perfecto Que sería la actividad También la misma actividad El entorno Digamos Este Tan Dramático También De De Del lugar Por supuesto Y lugares desconocidos Uno llegaba A lugares Y se encontraba Con unos valles Cuando daba el sol Hermoso Pero había que pasar A los 60 grados Y estaban esas manchitas Que decían Que ahí Estaban las grietas Había que reconocerlo Se hacían las cordadas Por eso se demoraba Tanto Y ahora yo le voy a Vamos a ir a una pausita Pero eso que me dijo De las grietas Yo pensaba Alfredo Pérez Que quiero que nos cuente Lo que le sucedió A usted En esa grieta La primera vez Que me caí en una grieta Que se cayó en una grieta Que nos contó Y sufrimos todos Aquí Bueno Pero quiero Antes de ir al corte Quería enviar un saludo Y vamos todos A ver un saludo A la base Marambio Que desde allí Nos están viendo En el 89 Estuve ahí en Marambio Ahí está Está la cámara Así que les podemos Mandar un saludo En el 89 Estuve en Marambio Sí Al comando antártico Que también están con nosotros La base Esperanza Sakamoto ¿No? Ah, yo Sakamoto Que también Es combatientes veteranos De Malvinas Que también Le mandamos un saludo Desde aquí Y bueno Ahí estamos Así Yéndonos A una pequeña pausita Y ahora quiero saber Qué pasó ahí Enseguida venimos No te vayas Enseguida estamos conmigo No te vayas 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 volvemos volvemos que yo quiero saber cómo esas grietas que me imagino lo que haber sido ahí en el medio del hielo en ese lugar inhóspito porque todo tan blanco tan impactante me imagino que es una experiencia que uno no se olvida nunca la primera vez que pasamos una zona de grieta primero se para en la columna se para entonces se hace lo que se llama una cordada y va a un hombre con un escoplo atado y dos más atrás que lo vienen como quien dice aguantando con la piqueta si él se llega a caer se derrumba a uno clava la piqueta y eso permite que se vaya a la grieta queda colgando pero vivo bien entonces se sale a explorar y cuando se encuentra la grieta se rompe a ver el ancho que tiene la profundidad en fin la orientación de la grieta entonces se trata de pasar del lugar más angosto para pasarla sin riesgo de no caerse adentro pero a veces se consigue otra vez no entonces se ata un vehículo con otro con una soga de 50 metros de un muy gruesa de nylon atamos un vehículo con el otro pasa el primer vehículo y él se da cuenta que rompe el balcón de nieve y había quedado la grieta al descubierto y por radio me dice ortiz guarda gallegos que se abrió la grieta tirate a la derecha entonces yo no es como un auto que venía con cinco trineos con ocho diez toneladas de arrastre claro estábamos fundando base sobral entonces entro a la grieta y él me va llevando con la soga también me va acompañando pero cuando el vehículo y el trineo se asentaron se vino abajo la grieta y a mí se me perdió el horizonte que desesperación estábamos con puesto con el cinturón de seguridad y todo pero el susto no te lo quita nadie y aparte ahí que uno sabe que cualquier cosa que les hiciera entonces ahí quedamos quietos se bajaron miramos se hicieron unas entradas con pala como para darle oportunidad al vehículo de salir y entonces volvimos otra vez y a darle motor a morir y lo sacamos del vehículo y fueron pasando los trineos también no perdimos nada pero el susto no te lo quita nadie y aparte estaban ahí en mi primera experiencia de la grieta con mi adrenalina pero a montones y bueno uno va va experimentando y va aprendiendo claro lo que pasa que experimentar en esos espacios este digamos que no es natural se habían tomado las medidas de seguridad no se iba así a la noche farniente estuvieron 7 años preparando claro 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 si no hubo ninguna desgracia personal y eso fue porque siempre siempre se priorizó la seguridad de las personas eso se tenía muy en cuenta eso y bueno así fuimos llevando el material hasta que se fundó Sobral cuénteme antes cuántos quiénes habían ingestado haciendo la expedición los integrantes de la expedición todos casi todos muy poca gente había que nunca había estado en la antártida todos tenían dos tres años cuatro años de cuatro campañas ya y era toda gente experimentada leal tenía también tres cuatro años de antártida se pierde otro hombre de los que te que era el encargado de los mecánicos el responsable de la parte mecánica él tenía también tres años de antártida yo tenía dos años nada más era mi segundo año de antártida pero en fin toda gente que ya tenía experiencia pero nunca la de belgrano belgrano es muy especial ahí es todo nieve los que estuvieron en san martín decía y los que estuvieron en esperanza 25 30 grados bajo cero como extremos belgrano tiene más de 50 grados bajo cero y es una planicie que termina en el polo termina qué impresionante en cambio en la parte de esperanza san martín hay montañas está pegado al lado del mar en fin hay otro paisaje otro paisaje la base la base belgrano se funda en la superficie pero con el tiempo cuando yo cuando nosotros llegamos en el año 61 estaba a 10 metros de profundidad la base y que se elevó va nevando y lo fue tapando claro lleva más o menos nevado a más de medio metro por año y después la conexión entre los distintos este el taller el hangar la casa habitación los depósitos todo eso por los los famosos túneles de belgrano en una oportunidad el joven navarro que era el operador de abordo del operador de radio del rompidelo san martín él me dice un día me dice yo conocí los túneles de belgrano yo lo escuchaba es como si usted me dice yo estuve en egipto y conozco las pirámides y él me decía conocí los túneles de belgrano era como una promesa haber conocido esa base que estaba a 10 metros de profundidad y haber andado por sus pasillos que estaban a 30 grados con cero entre ellos el baño ay mamita qué difícil esa parte no me imagino que no se bañaron en todo el tiempo y había algunas agüitas no, 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 muy seguido no, no, me imagino aparte quiero que atentaba contra justamente esa capa que se forma en el cuerpo para sostener el fresco no, el frío el señor me decía cuando cambiaste las sábanas en julio duraron seis meses y otros seis meses hasta que me fui hasta que se fue por supuesto claro cómo no lavarlas y a dónde las vas a atender duras quedan claro a uno podría armar alguna prenda interior alguna cosita pero no belgrano no eso me va a ser un poco difícil de vivir claro que sí el comportamiento de uno no ve la no ve la luz no ve nada está permanentemente en la oscuridad eso cambia todo el ciclo digamos y el temperamento de la gente el temperamento claro hay gente que le ha costado la noche por estar cuatro meses en la oscuridad sin este uno sale a veces a la superficie a mirar un poco por ahí cuando hay aurora o a oler un poco el aire puro fresco pero no es que uno lo hace todo el tiempo a cada momento a veces uno pasa una semana sin salir a la superficie claro y todo eso hay que tener una fortaleza un cierto temperamento para soportarlo en cambio base esperanza está sobre la superficie usted ve el mar las montañas es otra forma de vivir claro que sí claro que sí el belgrano es duro es duro y en esa base estuve tres años el primero en el 61 y después estuve el 65 y el 66 que fueron los dos años de expediciones al otro año que hicimos polo hicimos también caleta jardinera que es donde nace la península antártica que nunca había sido visitada ah no y entonces se llevaron gente para hacer todo el relevo cartográfico de la zona claro porque hasta ese momento no se tenía idea de cómo está el tipo de todo lo que habita allí o sea el tema de las montañas el tipo de sueldo digamos de sí y en esos dos años entre la ida al polo y la ida a caleta jardinera me tocó manejar en los dos años 16.500 kilómetros a 4 kilómetros por hora 5 kilómetros por hora quedaba pero me digo bueno así se maneja si se conduce en la Antártida claro claro es impensado yo creo que aún a hoy si la gente es impensado ¿no? si como a 5 kilómetros y si porque los trineos no y los vehículos a orugas no van a gran velocidad aparte vamos llevando 4, 5, 6 toneladas de arrastre de combustible las carpas, el alimento, el material para hacer las investigaciones en fin y digamos cuando llegaron ¿no es cierto? porque yo lo que estuve leyendo sé que hasta llegar hubo una serie de dificultades si, si, si que también no sé si retrasaron pero digamos el último tramo fueron casi 30 horas ininterrumpidas de hasta poder plantar la bandera si y poner ahí el último campamento que se hizo fue a 21 kilómetros del polo pero ya antes habíamos tenido lo que yo le decía que circundando al polo sur había como una especie de defensa natural del polo nos encontramos con que eran estalagvitas pero de 3, 4 kilómetros de ancho y dijimos acá si llegamos a entrar vamos a romper los pontones y todo entonces ¿qué se hizo? dos hombres se ataron con cuerdas de 25 metros y con picos entonces le iba haciendo la calle rompiendo esos pedazos que salían para arriba que podían dañar el vehículo o los trineos era todo hielo entonces hacíamos este un tramo cada uno despacito porque había que ir rompiendo el hielo para poder pasar y pregunto ¿no? luego de, 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 porque fue digamos que, que cuando yo lo escucho y pienso la tensión puesta en cada detalle en ese clima inhóspito yo supongo que si bien llevaban alimentos pero no era todo lo que necesitaban porque en esos espacios creo que nada, nada es este, nada alcanza ¿no es cierto? no, dentro del vehículo usted lo único que puede hacer es tomar mate y teníamos esos calentadorcitos de alcohol con la, con la pastilla que si llega a pasar algo uno abre la puerta y lo, lo revolea porque se llega a prender fuego es que no nuestra espalda es el tanque de nasta que te, 200 litros de nasta de aviación usábamos claro, claro para los vehículos, con esas temperaturas hubo que comprar todos productos este, gel, este, anticongelantes porque todavía en nuestro país ese tipo de material no se fabricaba claro digamos, yo le cuento así que estamos ya casi en las tres cuartas del programa ¿no es cierto? ya son y 45 tenemos 10 minutitos pensaba cuando abordaron ¿no es cierto? porque no me quiero quedar sin una parte de la historia tiene que le cuente el último tramo el último tramo así cuando están llegando claro cuando nosotros llegamos en último tramo con tres vehículos solamente los otros los habíamos dejado por el camión porque no teníamos donde llevar la nasta sí resulta que entramos a ver un panorama medio como lunar las, las lomas eran muy suaves, profundas pero suaves, largas y vimos una cosa negra y dijimos uy ahí está la base muchachos la base uy se veía cuando llegamos era una banderola nosotros veíamos una base una negra, una casa eso y dijimos bueno si esto está acá estamos medio cerca ya del polo porque alguien la ha puesto la ha puesto esta banderola acá y así íbamos sentado arriba del techo del snokat mirando para ver en una de esas salimos de una de una así de un don donado y cuando llegamos a la cresta ahí estaba la base polo el corazón me imagino que era algo no lloraban la alegría me imagino y miramos y no había nadie dijimos que pasa acá bueno, lo primero que cruzamos fue la pista de los Hércules y ahí estaba la cabina, una cabina grande que era como, a ver no me sale la palabra pero algo así como que ellos tenían una pantalla y tenían toda la pista y todo y de repente sale un hombre corriendo claro, mira la pantalla y él ve que unas cosas están cruzando la pista invadiendo, están invadiendo y se ajustó, no sabían nada que nosotros estábamos llegando hacía una semana que estaban los no, ya se habían ido los que nos esperaban ya se habían ido, llegó el relevo de base y no quedó nadie y no sabían nada que llegábamos así que cuando el hombre salió y vio los vehículos se llegó un susto a barba cómo no, claro aparte de esa nieve con tanta gente, habría sido tipo película entonces, le preguntamos que dónde estaba la gente y dice que salieron y estaban todos durmiendo cómo durmiendo, eran las nueve y media de la mañana nuestra era la una de la mañana de la hora de Nueva Zelanda así que estaban todos, toda la habitación durmiendo así que bueno, él tuvo la gentileza nos llevó a la base, entramos a la base ahí estuvimos tomando un café y vino el jefe de base a recibirnos y dije, bueno muchachos dice, ¿por qué no se van a dormir ustedes también? dice, mañana la seguimos mañana la seguimos así que bueno, fuimos, armamos nuestro campamento y al otro día nos invitaron a comer con ellos en fin, pero desde ese momento que el jefe de base nos nos deja libertad nosotros fuimos a instalar el mástil eso le quería preguntar y usar la bandera y cantar el himno que fue de una emoción tremenda muy emocionante yo, la verdad que bueno sinceramente me emociona muchísimo escucharlo porque imagino esa patriada, como decimos nosotros es un hito en nuestro país es un hecho histórico como pocos ¿no es cierto? y yo no tengo más que agradecimiento nos quedó un poquitito pero ahora lo va a comentar disculpenme que voy a dar una vueltita porque yo, como el tiempo es tiranísimo pero yo quiero entregarle a modo de de homenaje, ¿no es cierto? bueno, este este diploma ahí estamos porque justamente ahí están en la base yo lo río un poquito este, como ay, mire, me voy a poner a llorar sí, sí para mí es un gusto y una enorme emoción están todos están todos sepi, ortiz y yo ahí están ortiz y yo que somos los únicos que estamos vivos ahora el resto han partido todo nos espera con los motores en marcha bueno así que bueno quería agradecer es muy fuerte esto bueno, esto es suyo, no me lo voy a llevar pero les quiero comentar y ahora sí lo dejamos descansar un poquito a Alfredo al doctor Varela cómo se conocen cómo, por qué lo acompaña a todos sus eventos porque es una historia maravillosa una historia maravillosa cuéntela doctor un poquito de agua le traemos un vasito de agua la historia comienza en el año 1964 cuando hago el servicio militar obligatorio mi sargento primero e instructor era el sargento Pérez nos trataba muy bien a los soldados de una manera distinta y en las horas de descanso nos hablaba de la Antártida eso era en el año 1964 a mí me quedó mucho lo de la Antártida en el año 65 hacen la expedición yo termino el servicio militar hago mi vida estudio, me recibo, me caso, tengo hijos y me quedó pendiente lo de la Antártida me sembró la duda entonces conozco un capitán de navío luego de Balvinas y le digo, mira quiero irme a la Antártida me dice, bueno yo tengo el buque el buque es el Ushuaia que parte de Ushuaia y yo fui el capitán instructor de ese buque a los capitanes bueno, es así que en el año 2009 me voy a la Antártida en ese buque me picó a mí la Antártida entonces me fui en el 2009, 2012, 2014, 2017 llevando ya mi primera hija con un amigo y el año que viene, 2019 me voy al mar de Wedel me voy al otro lado pasando por Esperanza y Marambio para ver la barrera de hielo Larsen ahí me pegó mucho en el año 2012 conozco un teniente coronel español en el viaje que soy amigo de él a muerte y me dicen en el 2014 que también va él a la Antártida dice, vamos al Comando Antártico me acompaña así, como no voy al Comando Antártico y veo la foto y veo el nombre Sargento Ayudante Pérez, ¿está vivo? Sí me dan los datos por favor y los llamo al Sargento Ayudante Pérez en el año 2014 50 años después de haber hecho el servicio militar y a partir de ahí está el Soldado Varela con su Sargento Ayudante unidos por la Antártida nuevamente o sea que ha sido la Antártida es la que tiene un poder de atracción hacia las personas que uno se siente chiquitito nada, le hace cambiar la manera de pensar y el Sargento me dice cuando lo fui a dar un abrazo que él no se acordaba de mí, pero yo sí de él ni si vos por qué venís le digo porque vos nos tratabas como personas primero y después ponías el grado y todos te obedecíamos mejor que a los que primero ponían el grado y después estaba la persona por eso estoy a tu lado porque me di cuenta cómo cambia la manera de pensar un ser humano cuando está allá en esa gran obra de quién, ¿no? que lo tenemos atrás y le estamos diciendo cuidanos, cuidanos nadie vuelve igual de la Antártida no, no, no cambia, uno tiene que pensar lo que es eso y sobre todo en el otro porque uno no es un individuo que anda solo por la vida tiene que manejarse en grupo en grupo y yo sé que el que está atrás mío me va a cuidar las espaldas y yo le voy a cuidar las espaldas a él o sea que tiene que haber una comunión tiene que haber siempre esa predisposición para estar dispuesto a trabajar con el otro así sea por turismo porque cuando uno desembarca ambos Alfredo, yo le voy a pedir que que le diga algo a nuestro pueblo a la gente, a los jóvenes ¿no es cierto? porque esta es una enseñanza profunda en varios niveles, si queremos decirlo de confianza, de hermandad de creencia de se puede de ofrendar su vida también porque han estado en lugares inóspitos dando la vida porque cualquier error allí hubiera sido fatal y a veces nos hacemos problemas por tan pocas cosas y la vida pasa a ser casi y en un segundo la nada yo me llevo en mi corazón un tesoro viéndolo me llevo un gran regalo que me dio el universo discúlpenme que me emocione que les diría a la gente primero que ir a la Antártida no es sencillo porque no es un lugar que uno puede decir me voy a la Antártida salvo turismo tenemos oportunidades a través de las fuerzas armadas los hombres que tienen una profesión que puede desarrollarla allá en la Antártida o bien en la parte científica en el Instituto Antártico o en la Dirección General del Antártico otra para nosotros no hay y aquellos que tienen una profesión que puedan desarrollar en la Antártida se tienen que comunicar con el Instituto Antártico o con la Dirección Nacional de la Antártida y aquellos que son profesionales y pertenecen a las fuerzas armadas sale todos los años el boletín donde piden gente para ir a la Antártida en forma voluntaria obvio voluntaria y un mensaje así para no sé si espiritual es la palabra pero un mensaje para la persona porque esto que usted vivió es una gracia poder vivir un año en la Antártida es una experiencia única única que no tiene comparación hay que vivirla hay que vivirla bueno hay que vivirla y yo he tenido oportunidad de vivir cinco experiencias cinco años y haber hecho dos expediciones también más suerte no podía haber tenido en mi vida bueno y yo les también les dejo mi libro de por el Bicentenario del cruce de los Andes nuestro libertador José de San Martín y yo hago un paralelo con ustedes porque han ahí haciendo patria no este y realmente que le puedo decir tener es como tener no sé parte de un libertador en nuestro país así que yo que le puedo decir es pura emoción en este momento y los muchachos que están allá los saludo si es que les llegan un abrazo grandote un abrazo antártico y ya falta poquito para salir de la noche polar muchachos esa no no la perdemos es genial todas esas vivencias la verdad que no tienen comparación no tienen precios y el trabajar así con el otro y salir de meterse dentro de las grietas para ver como son o cuando uno se cae andar sacando el vehículo de adentro de las grietas si lo sabrá usted 8 horas de pala dale y dale esos vehículos son muy caros aparte lo necesitamos para caminar no lo podemos dejar ahí salvo en ocasiones muy contadas pero si no siempre se recupera bueno yo quiero agradecer y ya estamos se quiere quedarme un ratito más se perdieron lo de poncho no 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 pero yo no me perdí nada porque espero que estén espero que vengan en algún otro momento o yo me voy a acercar al espacio donde esté me encantaría poder justamente continuar la historia es algo que es un privilegio me siento privilegiada realmente así que bueno yo les agradezco enormemente ha quedado muchísima mucho en el tintero necesitaríamos dos horas nosotros junto con los vehículos también llevamos perros los perros hicieron nos acompañaron hasta el kilómetro seiscientos y después pegaron a la vuelta anduvieron mil doscientos kilómetros a perros los tipos mamita y le ponían algún este algún protector o algo no 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 porque están acostumbrados tirando su trineo cuando leal este dijo bueno muchachos hasta acá yo pienso que la expedición no va a tener problemas vuélvanse para casa pero los dejamos que se volvieran al kilómetro seiscientos así que hicieron seiscientos de ira y seiscientos de vuelta hay que hacerse mil doscientos kilómetros a perros cómo no cómo no y le llevó sesenta y cinco días de marcha de marcha todo una realmente una expedición este una experiencia extraordinaria lástima que no no ha tenido por ahí una difusión como bueno pero yo les agradezco a ustedes en el alma por favor tener en cuenta a este mundo este pequeño mundo antártico por supuesto de gente muy sacrificada porque uno cuando se va bárbaro y la familia claro quedó un montón para contar porque cuando se hizo radio aficionado él y la esposa para poder tener contacto con la familia falta un montón pero no se preocupen porque vamos a tener la segunda parte muy prontito porque hay un material riquísimo y de la experiencia para que los puedan conocer ¿eh? yo ¿qué le puedo decir? gracias gracias nosotros estamos sumamente agradecidos de haber podido hacer esta difusión gracias a ustedes bueno bueno los voy a despedir doctor también muchas gracias por su historia tan enternecedora y tan tan profunda ¿no es cierto? porque se ha creado una hermandad imagínese un soldado y su oficial su sargento de nuevo después de 50 años 53 años después y se acompañan hoy él me acompaña a todos los lados me mima me mima como un niño muy bien así se hace pero gracias a eso gracias por eso podemos seguir difundiendo y bueno lo vamos a seguir acá yo amigos nos vamos yendo y no se vayan enseguida estamos con ustedes esto así con el corazón así bien ancho lleno de de amor y de de alegría y y también de no sé de agradecimiento enseguida estamos con ustedes cuando se vence el plazo que tengo por mi suerte cuando extiendo los brazos pero no puedo moverme cuando no tengo vuelos ni malas con la almohada cuando hasta mis promesas hoy se quedan con las ganas yo me pregunto una y otra vez ¿por qué no puedo ser más que un lobo enamorado de esa luna y la noche? cuando el mundo frena y gira por costumbre cuando mis abriles tienen mucho gusto octubre cuando soy oferta para otras demandas cuando con mis sueños duermo en camas separadas cuando cada taxi no es más que un naufragio cuando todos los besos tienen ganas y soplacios yo me pregunto una y otra vez si alguna vez seré más que un lobo enamorado de esa luna y la noche y me pregunto una y otra vez ¿por qué al amanecer me duele no vivir de a dos y siempre vuelvo hoy igual que ayer aunque ya no me ve soy un lobo enamorado de esa luna y la noche y la noche yo yo no tengo final no sé de soñar si no puedes dormir cuando me quito el credo 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 ¿querés compartir tu arte en nuestro programa? dar a conocer tu proyecto contarnos una historia escribinos a devosdemidenosotros arroba gmail.com Astrología a través de los astros con María Cora Negroni a través de los astros mar加iptosa en nuestro programa y la noche y la noche en nuestro programa y la noche acá vamos María Cora buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo andan? Emociones puras acá y como siempre, viste, estas semanas son hermosos, estos días preciosos. Más o menos, estamos en pleno eclipse, periodo de eclipse, todo está frenado, hay una no acción, cosas que se van a ir mostrando, no aceleren nada porque está todo paradito. Todo ahí quietito, ¿no? Quieto, quieto y va a ser 40 días más porque Marte está retrogradando, estamos en un periodo cuando hay eclipses, faltan dos eclipses todavía, entonces algo que se va a mostrar más que va a entrar Mercurio retrogrado el 25 de julio, más retrasos, entonces, oh, hagan planchita, todo un trabajo interno. Té de estilo, manzanilla, ¿viste? Todo eso. Sí, en esta semana, en esta semana, en medio de los eclipses, voy diciendo, el 12 de julio hubo un eclipse, es una cáncer, y el 27 de julio hay otro eclipse. Estamos en el medio, esta semana es muy particular porque puede haber algunas situaciones como en especial el día de mañana y el viernes, de desgarro, de corte, de algo que se muestra que se tiene que romper y para una salida, una liberación, algo que tengo que soltar, que tengo que liberar, que no lo puedo contener más, como el sol en cáncer hace que yo quiera contener, no, no, me quedo, lo guardo, lo guardo, no importa, no importa, y de repente hay algo que muestra que hay un corte, como un corte umbilical, de una situación en donde yo estoy aferrada. Hay varios aspectos que están mostrando eso. Hoy es un día hermoso y mañana para hacer acuerdos, acuerdos prácticos, negociaciones, mes, conversaciones, aprovechen hoy y parte de mañana, porque ya el día del amigo, el 20 de julio, es el día más contrariado. Es para disfrutar nada más, para no hacer ese problema, no reflexionar en nada. Vayan sus amigos. Y lindos días, el domingo, yo diría que entre el sábado y el domingo son los días más hermosos. Ah, bueno, para enamorarse, para conocer gente nueva. Para enamorarse, sí. ¿Tú viste? Esté leí la mente, Mayacora. Sí, Venus va a estar en sextil con Júpiter, la luna en escorpio con Júpiter, mucha pasión, pero... Ah, no, pero no, no puede ser, después de tanta emoción, un pero, ¿no? No, no, pero en realidad Venus, que es el signo de las relaciones, de los vínculos, de los recursos, estar en el signo de Virgo te hace que uno esté posicionado en su deseo de no querer las cosas con mucho retorcido, de no dar tanta vuelta al pan-pan y al vino-vino. Es decir, vamos a acordar cómo, por ejemplo, en temas de dinámica, encuentro, no le demos vuelta y bueno, y no sé, no. Esto que hablamos de... No. Claro. Es, ¿qué hacemos? Es como más practicidad, objetividad, ¿eh? Lindo, muy lindos días para salir, para ser muy atento con los otros, para... Son días para disfrutar, el sábado y el domingo, aprovechenlos porque son poquitos los días. Claro, ese es el tema, disfrutaremos, o sea, ya porque se viene, como vos decís, una semanita con pli. Sí, la semana que viene ya voy a hablar del eclipse fuerte, fuerte, que va a ser el 27 de julio, que es lunar, es emocional, es lo que le llaman la luna roja. Ah, es la luna roja. Claro, algo, porque la luna va a estar con Marte, va a estar junto a Marte, por eso va a ser un eclipse fuerte, ojo con la irritabilidad, porque vamos a estar ahí. Con los enojos, con los reclamos, no saquen la libreta negra, ni la roja, ni... Se revelan cosas, sí, se revelan cosas y causan mucha conmoción. Entonces, la luna roja es porque está al lado de Marte y es como que está encendida de fuego. Ahí está, bueno, María Cora, bueno, importante todo lo que estás diciendo, sobre todo porque, bueno, somos impulsivos y muchas veces también esto de decirlo como salga y, bueno, tenemos que tener más cuidadito como para también ser cuidadosos, ¿no es cierto? Sí, va a ser como un periodo de... va a estar muy impaciente la gente. Entonces, hay que parar porque al haber preventas retrógradas, hay cosas que se van a ir viendo, lo develando, no aceleren los procesos, porque lo que está parado es porque tiene que llevar un proceso interno de introspección. Claro. Bueno, la luna roja va a ser el 28, que es viernes, ¿no es así? Claro, voy a... el miércoles que viene voy a hablar un poquito de ese eclipse. Bueno, María Cora, ¿cómo se contacta la gente con vos? Bueno, pueden suscribirse a mi canal de YouTube, donde hay muchos videos y se va diciendo lo que pasa también toda la semana, perfecto explicado, a través de los astros Cora Negroni, en mi página de Facebook también, a través de los astros Cora Negroni, en Instagram, hago my post diarios, Cora a través de los astros, y para cualquier consulta, con mucha paciencia, porque estoy desbordada, coranegroni.com. Bueno, tendré paciencia, ¿qué voy a hacer? Bueno, te mando un beso grande, María Cora. Espero ir pronto a Rosario y dártelo personalmente. Muy buena semana. Beso, igualmente, para vos. Besito. Bye, bye. Beso, beso. Bueno, así estamos con Cora, así que está, así, corriendo, ya la ven, corriendo. Bueno, y bienvenida, profesora Graciela Pérez Martínez, con biomagnetismo, recuerda ustedes la columna destacada de biomagnetismo, del círculo Azul Camet. Bueno, nos vamos a una pausita y tenemos toda la información con ese, con todos los tajeres, que ustedes no saben lo que se viene, no saben lo que se viene. Nos vamos con la columnita, enseguida venimos. Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer, tú no cambiarás, no me vas a convencer de que ahora sí, todo va a estar bien. ¿Hasta cuándo seguirás pensando? ¿Qué puedes jugar a pedir sin nada, pues ahora no estaré esperando? Si no quieres regresar, porque vuelves a buscarme una vez más, no me pidas que te dé una de la última noche. Mi buen amor Parece fácil para ti, alejarte para luego exigir que te quiera, como si nada, 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 sin tierra. ¿Quieres sanarte y conocer la verdadera prevención en salud? Azul Camet Biomagnética comparte y enseña técnicas de mantenimiento para una vida saludable. Aplicamos el biomagnetismo en sesiones individuales, atendemos el síntoma físico y su aspecto emocional. Para nosotros, cada individuo es único y merece atención personalizada. Más información en www.terapiabiomagnética.com.ar Más información en www.terapiomagnética.com.ar Bueno, aquí estamos con todas las noticias, viste, que las semanas y semanas que vamos un poquito introduciéndonos en el biomagnetismo, con todos los consejos que nos da Graciela, estuvo de viaje, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bienvenida siempre, Graciela. Sí, la tarea que me ha tocado, viste, que siempre se habla de la misión, y la misión fue distribuir la noticia, la noticia buena de que hay un camino a la salud que no tiene nada que ver con el camino a la farmacia. Son caminos muy diferentes. Entonces, bueno, a lo sumo sea el camino a la yullería, pero a la farmacia jamás. Y realmente esto empezó cuando yo era muy joven, porque realmente llego, mi despertar es aproximadamente de los 18 años. No hagas cálculos, por favor. No, vamos a hacer, chicos, ojo con el lapicito, ¿eh? Pero son muchos, muchos años de camino, donde el primer despertar lo tuve en mi país, porque yo soy uruguaya de nacimiento. Ah, mira. Y vine aquí cuando ya tenía 24 años, o sea que el primer camino y el despertar lo hice en mi Montevideo natal. Y allí estaba ya abierta una escuela de yoga muy importante, el Centro Sivananda, que también tiene filiales en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Que fue fundada por un maestro hindú, el maestro Shiva Premananda, y él fue mi bautismo, digamos. Ahí, bueno, empezamos con el yoga, 18 años, y empecé con la alimentación macrobiótica. El Centro Macrobiótico de Montevideo sigue existiendo tal cual. Y, bueno, y ahí empecé, abrí un poquito los ojos. Y, bueno, ya de por sí tenía seguramente ya una tendencia maturista. Mi papá nunca tomó medicamentos tampoco, era de comer sano y tratar de... Todo se resolvía con un tecito, con una tizana. Y mi abuela, su mamá, lo mismo. Entonces ya traía una escuela familiar. Claro, y el ADN lo traías también. Sí, seguramente, pero además es el ejemplo que te dieron, ¿no? Mi mamá tenía el otro camino, y yo tomé el de mi papá. Porque ella sí confiaba en la medicina y confiaba en la medicación y demás. Y, bueno, la verdad que su salud mostró la diferencia con la de mi papá, que no tomaba medicamentos. Pero, bueno, esa es su historia, su destino. El mío fue distinto, yo no consumí medicamentos. Y siempre traté de hacer una vida lo más sano posible, ¿no? Y despertar con respecto a lo que es la medicina alternativa empieza también desde el camino dentro del yoga. Primero el jata yoga, después el raya yoga. O sea, la apertura de la mente, la meditación. Y a partir de ahí, la imposición de manos. Pero la imposición de manos, como se hace en el hinduismo, que no es como el rey, que tiene otras características. Pero no importa, es imposición de manos. Mi camino no paró ahí, por supuesto, en el medio. Además, yo soy antropóloga, así que también me dejé formar o deformar la mente por la facultad, por la universidad. Pero como tenía el otro camino, entonces pude encontrar el camino del medio. Y en mi camino aparecieron los imanes cuando yo era aún muy joven también, ¿no? Tenía unos 25 años, un poquito menos, 24. Cuando vine a la Argentina, poquito antes, yo venía a Buenos Aires para ver, bueno, qué tal era el lugar y demás. Montevideo es una ciudad, sobre todo en aquella época, a principios de los 70, donde teníamos mucho, digamos, había problemas económicos muy serios. Yo no tenía problemas de trabajo, pero quien era mi compañero en aquel momento, sí. Entonces decidimos cruzar el charco para que él se insertara laboralmente. Y ahí empezó nuestro camino. Mi hija, mi primera hija, nació aquí, ya mis hijos son todos argentinos. Y por eso después, también cuesta volver. Todos me decían, ¿por qué no volviste a Uruguay? Es que ya tenés la raíz de los hijos, que influye muchísimo, y bueno, mitad y mitad del corazón, ¿no? Y si eso quedó siempre. Pero aquí vine por algo, vine a aprender con quien fue mi maestro de imanes, el doctor Livio Binardi, que tampoco era argentino, él era descendiente de italianos directamente, vino de pequeño, se instaló en la Argentina, estudió en la Argentina, profesor de física, y bueno, y él enseñaba la terapia con imanes. A su manera, que fue distinta después de lo que yo fui. ¿Hiciste tu propia...? Claro, yo hice mi propio camino, tomando, para mí él me hizo el bautismo, me enseñó muchísimo, después fui a otras escuelas, y armé mi propio, ¿cómo te diría?, mirada sobre los imanes. Mi propio método, con una mirada diferente, menos clásica quizás, pero a la vez sí, porque está dentro de las matemáticas. O sea, yo enseño una terapéutica que está basada en las matemáticas y la geometría, donde los imanes no se ponen en cualquier lado, y no estamos tratando de sanar una enfermedad. O sea, por ejemplo, no es que hay un imán para el dolor de cabeza, un imán para la diabetes, un imán para el hipotiroidismo, no. El cuerpo es uno solo, todas sus partes están unidas, y lo que nosotros hacemos son enrejados de líneas magnéticas, que los hacemos generalmente con formas triangulares, piramidales, y se produce un cambio en todo el metabolismo. Entonces, alguien va a sanarse de su diabetes, no porque le puse imanes en el páncreas, o porque le puse imanes en el hígado, o en el riñón. Se va a sanar porque esa persona se va a convertir en un ser integral, con un metabolismo equilibrado, y entre otras cosas se le va a arreglar el desarrego. Claro, porque es como un desorden. Es un desorden, tal cual. Eso es la enfermedad, un desorden. Y no es solamente que lo digamos los que hacemos naturismo. El desorden, o sea, dentro de la definición de la Organización Mundial de la Salud, primero que se dice es, la enfermedad es un estado de desorden. Ahora, agrega además desorden emocional, social y físico. Eso te iba a decir. Tal cual. Y lo dice la Organización Mundial de la Salud. No es que se le pueda decir que, ah, esos naturistas locos. No, no. Esto es la palabra oficial. Oficial, claro. Ahora, cuando esa palabra oficial baja a las universidades, parece que oídos sordos. Bueno, nosotros tenemos un muy fuerte tema con los medicamentos. Es algo muy, que ya sumamente conocido. Eso es lo que se viene trabajando desde hace muchos años. Desde la doctora Claire, creo yo, o antes. Sí, sí. Y hay muchos libros escritos por médicos que abrieron la conciencia y que tienen claro que el camino del medicamento es el camino hacia la muerte. A una muerte, además, bastante terrible porque es con mucha destrucción física. Claro, un deterioro porque un medicamento... Y escuchamos habitualmente lo cotidiano porque esto que se dice tampoco es algo que se diga en algunos lugares y otros no, que la gente no esté al tanto. Medicamentos donde tienen efectos secundarios gravísimos. Sí. Donde no solamente no le va a ayudar para la patología que tiene, sino que además le va a desordenar una nueva. Una nueva, una nueva, claro. Una nueva que no tenía. Esto ya está publicado directamente en las investigaciones de los científicos. Y lo que además está visto en materia de lo que es, cuando se ve estadísticamente las causas de muerte, se habla mucho de las muertes por problemas cardiovasculares, pero hay mayor número de muertos por hiatrogenia medicamentosa. ¿Qué quiere decir eso? Que los medicamentos matan a las personas. Intoxicación, digamos. Intoxicación. Por medicamentos. Por medicamentos. Porque muchos medicamentos entre sí son incompatibles. Entonces, un profesional te indica un medicamento, después vas al otro, porque como hay, son especialidades. El otro te da otra cosa que choca con lo que te dio el anterior y se produce, no solamente una tercera enfermedad, sino que entre ellos producen una toxina que después no se puede limpiar del cuerpo. Del cuerpo. Queda, porque encima no es que dejas de tomar el medicamento y se te va. No, claro. No, queda intoxicado. Esos restos de toxinas son los que matan a las personas. Y escuchamos últimamente, va, desde hace muchos años, ¿no es cierto? Que tiene una persona mayor en su casa, o bueno, todos tenemos a un abuelo, a un tío, a un padre, bueno. Que toma una lista larga de medicamentos. Que toma 5 o 6 a la mañana, hay 5 o 6 sumándole a la tarde, porque a la tarde toman únicamente, y cuando te querés acordar son 10 medicamentos diarios. Ahora, es algo imposible de no pensar que 10 medicamentos que hacen efectos, entre comillas, diferentes, le puedan ayudar a esa persona en algún aspecto. No, le tapan algunos síntomas que tarde o temprano, después, ese síntoma que está tapado, se va a profundizar formando una nueva enfermedad, que no tenía antes el paciente. Y yo preguntaba, estuve bastante leyendo, además, en algún momento, desde hace muchos años, el biomagnetismo, ¿cómo trabaja? Porque sé que trabaja en varias áreas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿en la desintoxicación es posible? Porque sé que trabajan con el agua también. Así es. Bueno, voy a aclarar algo que no todas las personas lo tienen claro, porque la palabra biomagnetismo se ha hecho muy conocida, pero biomagnetismo en sí no es el tratamiento. Biomagnetismo es lo que tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros, los humanos, las plantas, el agua, la tierra, los animales, todo, todo ser en este planeta, incluyendo la tierra, que es un ser vivo, tiene biomagnetismo. La tierra, en realidad, tiene geomagnetismo, que sería la forma del biomagnetismo, pero a nivel tierra. Ese geomagnetismo es un potencial de campo magnético que alimenta a los seres que vivimos sobre la tierra. Entonces, cuando hablamos de una terapéutica, no le podemos llamar biomagnetismo, se ha popularizado la palabra, pero no se llama así. En realidad, hay una escuela que se llama el par biomagnético, esta es una escuela a la que yo no pertenezco, cuyo origen es mexicano. Mi escuela es biomagnética, la terapia biomagnética. Terapia por tratamiento, biomagnética es el sistema. Ahora, ¿qué es la biomagnética? ¿Qué diferencia tiene con la palabra biomagnetismo? Biomagnetismo ya lo tienes tú y lo tenemos todos. Yo no te puedo dar biomagnetismo. Lo que puedo hacer es ordenar tu biomagnetismo, poner las moléculas en orden. ¿Cómo no lo hago? Con las técnicas de la biomagnética. Entonces, la biomagnética es una técnica y el biomagnetismo es lo que tú ya tienes. Ahora, lo que se ha descubierto y se ha visto es que cuando ordenás el biomagnetismo, la salud prospera y salís adelante. ¿Por qué? Porque hay orden. ¿Qué es lo que necesita todo ser vivo? Que sus células cumplan con las leyes de la naturaleza. Cuando alguien no cumple con las leyes de la naturaleza, se desordena. Al desordenarse, empieza la enfermedad. La enfermedad, además, otra cosa que no todos se dan cuenta, no es obligatorio enfermarse. O sea, desde que somos niños, ya nos amenazan con que nos vamos a enfermar. Nos cuidan para que no nos enfermemos. Y además te dan, porque cuando tengas 40 te va a pasar esto, cuando tengas 30 te va a pasar esto. Y si es un niño, pero se va a refriar y se va a enfermar y va a tener... No, no tiene por qué. Si le da de comer comida sana, lo cuidás del frío y del calor, lo mantenés con amor, cariño, es muy difícil que se enferme. También esto sabemos, cuando un niño llega a la consulta, en realidad los que tienen que venir son los padres. Porque el niño es solamente una emergente de una situación familiar donde hay algún caos y eso se transformó en un caos en las células del niño. Es un tema de caos externo con caos interno. Entonces, a ver, esto de la prepaga, tengo que pagar la prepaga. 10.000 pesos por mes, toda la familia, hasta tengo la salud asegurada. Mentira, lo peor que me puede pasar es tener una prepaga. Porque si no tengo prepaga, seguramente me voy a cuidar más porque no quiero ir al hospital porque no está muy buena. Claro, y hay otro... Pero si tengo la prepaga, ¿sabes lo que dice la gente cuando me dice? Ah, pero total, yo voy, me hacen todas las recetas porque total ya pago. Y no pagues más. Claro, y esto aleja también de tomar conciencia de todas esas cosas que no necesitamos, que nos hacen mal, que perjudican a la salud, porque total, ¿no es cierto? Sí. Hay otra persona que entre comillas se ocupa. Se va a hacer cargo porque yo le pago. Claro, exactamente. Entonces ahí viene la gran dificultad, que es que hay que cambiar el paradigma mental para darte cuenta de que no tenés que entregar tu cuerpo a otro. ¿Viste cuando dicen entregué mi cuerpo a la ciencia y lo dicen medio entre comillas? O sea, no entreguen su cuerpo a la prepaga. Cuiden su cuerpo porque tenemos en nuestro interior, y esto también es totalmente científico, los elementos para autosanarnos. Lo que hace falta es cumplir con una serie de normas muy simples de la vida, del sentido común. Común, del sentido común, claro. Y tu cuerpo se va a encargar, por ejemplo, no bajes la fiebre. ¿Estás con fiebre? Quédate en casa. Pasá el proceso. Ahora, como decía la astróloga, hay un proceso. Está todo ahí armándose. En un momento sale la luz, pero primero tengo que tener, y hay pruebas ya científicas de por qué es necesario dejar que la persona siga afiebrada. O sea, en cierto nivel no, porque hay un riesgo. Pero para bajarle la fiebre a esa persona que la tiene muy alta, están los bañitos térmicos, está a ponerle frío en las axilas, todo ese tipo. Claro, para mantenerlo en un nivel no superior a los 38 grados. Pero tener 38 grados está bien, porque el sistema inmunológico funciona en alta temperatura y no cuando está por debajo. Por eso las personas que por algún motivo de salud, porque tienen algún problema, digamos, en su fórmula blanca, no tienen tendencia a subir la fiebre, están en riesgo. Claro. Pero tener fiebre es parte del sistema operativo. Es parte, claro. Y es una alarma que está dando el cuerpo. Es más que eso. Es que el cuerpo, para que el sistema inmunológico funcione bien, tiene que tener esa temperatura. Claro. Es como que es un reactivador de todo el funcionamiento. Está programado el sistema inmune para trabajar en esa temperatura y no por debajo. Ajá. Por debajo de 37 no trabaja. Claro. Entonces ahí tenemos que esto ya está investigado por la ciencia, no lo inventé hoy. No, no, no. Por supuesto, aparte, ¿cuántos años que estás con la escuela, Graciela? Con la escuela, 30 años. Con mi consultorio, más de 40. Yo la semana pasada, no, la anterior, estuve viendo un poquito varios temas, ¿no es cierto? Un poquito lo que hablábamos del agua, mantener el pH, el cuerpo. Pero una persona te envió una foto de su hijo con la pierna que se había fracturado. Y todo el proceso que fue llevando con los imanes, con lo cual fue mucho más evolucionado, mucho más rápido. Tal cual. El soldarse y demás. Esto quería que lo comentes porque realmente es muy importante. Sí. Es una de las pruebas más contundentes que tenemos del funcionamiento de los imanes. Porque es algo que se puede ver a través de los estudios radiográficos, se puede ver la evolución y lo que se ve de un paciente con una fractura que fue tratada con imanes es que la placa de alta, cuando ya el paciente está de alta, no muestra callo óseo. Muestra soldadura y prácticamente es invisible el tallo de la fractura. Esto no sucede ni con cirugía ni con yeso. Con los imanes sí le pedimos que use el yeso. Y algunos pacientes quizás necesiten movilización bajo anestesia cuando una pieza está desplazada. Pero luego el tratamiento que nosotros hacemos de aplicación de imanes lo que hace es polarizar los huesos. Porque los huesos son piezoeléctricos. Y cuando se rompen se convierten en dos imanes con polo igual y por lo tanto no se juntan. ¿Viste? Como dos polos iguales que no se juntan o entonces quedan así. Quedan separados. Al quedar separados el callo, lo construye el cuerpo de una persona sana, puede construir un callo, pero queda como una bola. Claro. Que cuando mirás la radiografía ves la bola ahí. Esa bola además es débil y la persona se vuelve a fracturar en el mismo lugar. Se vuelve a fracturar en el mismo lugar. Ahí está. Sí, sí. Esto no pasa con los imanes. Y es, digamos, si queremos una prueba visual comprobable totalmente científica, es la radiografía post fractura. Y eso es muy importante transmitirlo porque se habla mucho de la osteoporosis, sobre todo tanto en adultos como jóvenes. No es cierto que hay gente que es muy propensa también a este tipo de torceduras donde se hacen, quizás en una torcedura así muy simple, se quebró el metatarso, tuvo un desplazamiento. No es cierto. Sí, eso tiene que ver con su metabolismo. O sea que el metabolismo del calcio y de otras sales que están asociadas a la dureza del hueso está regido por las glándulas. Entonces tiene que ver con la paratiroides particularmente, la glándula regente. Y también tiene que ver con el funcionamiento hepático. O sea, el hígado también es un laboratorio químico donde se producen y se crean muchas sustancias y sobre todo las sustancias que forman los ligamentos. Entonces una persona con alguna falla hepática importante tiene ligamentos débiles. Los ligamentos débiles lo tienden a que cualquier mal movimiento lo lleve a la fractura. O fisura también, ¿no? Vamos a ir a una pequeña pausita, Graciela. Con mucho gusto. Así charlamos luego sobre otro tipo de situaciones donde se implementan. Y además porque se viene ahora en unos talleres y unos cursos. Sí, tenemos una semana maravillosa. Maravillosa. Enseguida estamos con vos. No te vayas, ¿eh? Enseguida estamos con vos. Vos me estás mirando y yo voy a caer, colgado en tu sien. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierran. No me ves, pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí. Siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Y el nylon abrió sus alas por mí. Y ahora besó lo viento y el nylon abrió sus alas en mí. Tu cara se borra, se tiñe de gris. Serás una piedra sola. Te desprendes de mí, yo me quedo en vos. Ya mis ojos son barro en la inundación. Que crece, decrece, aparece y sea. Y mis ojos son barro en la inundación. Y cuando regrese de este vuelo eterno, solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Si querés compartir tu arte en nuestro programa, dar a conocer tu proyecto, contarnos una historia, escríbinos a devosdemidenosotros.com De vos, de mí, de nosotros. Acá nuevamente con este maravilloso método biomagnético. Y, Graciela, ¿cuántas en las consultas, qué es lo que las personas, digamos, en tu experiencia, se acercan con qué situación más común? Bueno, es muy amplio, porque pueden llegar personas que tienen, la mayoría son personas que tienen enfermedades crónicas. La enfermedad crónica es uno de los grandes fracasos de la medicina, porque no tiene nada para ayudar al enfermo crónico. Solamente le ayuda a paliar los síntomas, ni siquiera se los quita. Y lo que hace es convertirlo en un adicto a los medicamentos. Entonces, enfermedades crónicas, conocemos las más comunes, son las glandulares, pero también tenemos el insomnio, la depresión, que no se curan con los medicamentos que le dan de ninguna manera, y que además los médicos lo saben. No hay cura. Por lo tanto, se llega a un punto en que el enfermo crónico decide o siente que no quiere seguir por ese camino. Nos llegan personas que a veces hace 20 años que están tomando para su cefalea crónica una pastilla que cada vez les hace peor y que cada vez tiene que ser más fuerte. Nos puede llegar una persona que tiene una tendencia depresiva, que no va a salir con ninguno de los medicamentos que le dan, y que no ha encontrado un camino intermedio, que el camino del cambio de alimentación ayuda a las tendencias depresivas, pero no todos encuentran o quieren ese camino. El camino de la alimentación es un camino muy bueno, pero también muy difícil, porque es cambiar toda una estructura familiar donde siempre he comido harinas, por ejemplo, y las tengo que dejar. Y bueno, son cosas que no son fáciles, pero nosotros ayudamos, acompañamos en la solución del problema, que, digamos, después me nombrarás algunos que quieras saber y te diré, porque si no tendrías que estar hablando muy largo. Pero bueno, la mayoría de nuestros tratamientos trabajan centros nerviosos. Nosotros vamos directo al sistema nervioso. ¿En dónde trabajamos con el sistema nervioso? A veces en la cabeza, pero la mayoría de las partes se están en la espalda. ¿Por qué en la espalda? Porque en la espalda tenemos todos los trayectos nerviosos. Si te fijás en la anatomía humana, también en la anatomía de cualquier vertebrado, vas a ver las inervaciones que salen todas a nivel, desde la médula, o sea, sale cerebro, bulbo, protuberancia, médula y nervios espinales. Nosotros trabajamos médula y nervios espinales con imanes que van puestos en los laterales de la columna y producen cambios donde esos tejidos neuronales son tejidos que están sobreactivados. Entonces van a tener desde un tic nervioso, que sería lo más sencillo, hasta un temblor. Los temblores, cuando son temblores de larga data, ya hay como más dificultad, pero puede haber alguien con un temblor de menos tiempo. O puede haber alguien que tenga tendencia a desmayarse, otro puede tener tendencia a parpadear insólitamente. Hay muchas cosas. Pero, por ejemplo, si viene a vernos una persona con, no sé, una válvula cardíaca con problemas. Entonces nosotros primero investigamos toda la historia, todo lo que trae del médico, porque no es que tiramos a la basura todo lo anterior, sino que la documentación. Es muy importante porque a mí me sirve lo que se investigó antes, para ver hasta dónde puedo ayudar. Si no puedo ayudar, les digo de entrada, no puedo ayudarte. Pero a muchos les puedo decir, no te puedo ayudar a resolverlo, pero te puedo ayudar en que tengas más calidad de vida. ¿Qué sería calidad de vida? Que duerma mejor. En el caso de las cefaleas, es muy difícil que me falle alguno, pero puede suceder. Pero cefalea, migraña, las personas que tienen reacciones, fotofobias, ese tipo de cosas, todo se resuelve. Y alguien que tenga sides crónica o que tenga una hernia yatal, alguien que tenga tendencias, digamos, desequilibrios intestinales, o que tenga problemas respiratorios, que tenga adenoiditis, todas las crónicas como adenoiditis, la alergitis, y todas esas cosas. También porque, digamos, son funcionales al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que se manda solo, no tiene jefe. Entonces, es el jefe de sí mismo. El sistema nervioso simpático es el que suele estar aterado en esas personas. Por eso nosotros trabajamos en la espalda la cadena de ganglios simpáticos en los laterales de la columna. Y a veces tenemos que equilibrar simpático con parasimpático también, o sea, son los dos. Pero, en general, es sistema nervioso simpático el que más trabajamos. Y puede venir cualquier tipo de enfermo. El trabajo que nosotros vamos a hacer es, primero se acuestan en la camilla, sobre un conjunto de imanes, la persona, digamos, todo individuo, hasta el que menos crea en esto, porque muchos creen que es cuestión de creencias. No es cuestión de creencias. Porque el sistema neurovegetativo no lo mandás con la mente. Vos querés creer o querés no creer, el sistema neurovegetativo te va a decir, loco, acá yo soy el jefe. ¿Por qué? Porque es campo eléctrico lo que genera el imán. El imán es campo magnético que genera campo eléctrico. El campo eléctrico entra en contacto a través de la ropa, no hace falta poner ni siquiera la piel, y empieza a trabajar las neuronas. Y hay un mensaje. Ese mensaje va por el nervio, hay personas muy sensibles que inmediatamente sienten, como si les hubiéramos puesto enchufes, calor, otros sienten frío, otros sienten que les vibra el cuerpo, otros sienten que se les estiran las piernas y los brazos sin que voluntariamente lo hayan querido. Todos se levantan de la camilla con la columna relajada. Y te dicen, me siento más alto. Claro, ¿por qué? Porque se estiraron las articulaciones. En la camilla nosotros trabajamos muchísimo, el paciente va a estar acostado sobre imanes, y luego se le ponen otros imanes en las partes delanteras, que son también sectores neurales. La parte, digamos, donde hay inervaciones relacionadas con cada uno de los órganos. No estamos haciendo ninguna adivinación. Vamos directo a donde hay que ir. Si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, esto que te decía, una hernia hiatal, yo no voy a ir al intestino, voy a ir directamente a la hernia, ahí. Pero por detrás hay otro imán que está a la altura de las dorsales 6 a 8, que son las inervaciones del estómago, por ejemplo. Y te hago una pregunta, y así ahora vamos directamente al tema de la capacitación. Me imagino que una persona que se trata con la terapia biomagnética, y ve ese efecto, inmediatamente también tiene deseos de aprenderla para usarla en su familia. Te cuento que de nuestros alumnos, sobre todo de los que es talleres para la familia, la mayoría han sido primero pacientes. Entonces, como paciente no hay mejor testimonio que tu propio cuerpo. Cómo te empezaste a sentir, qué cambios hubo, por qué les cambia el humor, duermen mejor, caminan mejor, se le van los dolores, dejan los medicamentos. Entonces, claro, después dicen, pero yo esto lo quiero aprender para mí. Sí, y lo quiero aprender para compartirlo con mi familia. Entonces, por eso nosotros tenemos unos talleres, que son talleres que es para la familia en sí. Con eso no vas a aprender a trabajar y ponerte un consultorio. Pero sí vas a aprender a atender a los más cercanos, y siempre tenemos hijos, padres, abuelos, sobrinos. Y poquito a poco nosotros hemos ido lentamente entrando en los hogares. Y me jacto de eso, de que no es solamente una escuela para formar profesionales, que también lo somos, sino que también hemos llegado a los hogares. Y esto es importante porque ahí, en la célula que es el hogar, se distribuye un nuevo conocimiento que quizás en esta generación les cuesta un poco, pero la próxima generación, esto lo veo con mis propias alumnas, que los nietos, por ahí tengo alumnos de 50, 60 años, porque generalmente el despertar empieza a los 40, 45. Cuando hacen así, se dan cuenta en qué mundo están, y entonces dicen, quiero cambiar. Entonces tienen de pronto un nieto. El nieto de 4 o 5 años le pide los imanes. No hay un solo niño en una familia donde se conozca de imanes que no pida imanes. ¿Por qué? Porque ellos son la generación que trae la verdad. Siempre la nueva generación trae lo nuevo, entonces ellos ya pequeñitos, no hace falta que le enseñen nada, ven el imán y dicen, quiero imán. Esto es, yo estoy muy feliz de que sea así, porque la escuela forma profesional, nosotros tenemos una carrera de 3 años, donde la formación incluye anatomía, fisiología, física, química, técnicas de masaje, por supuesto todas las técnicas biomagnéticas. Entonces aprenden muchísimo, y también puntos de acupuntura, para usar los imanes en los puntos de acupuntura, porque si no sos médico no podés poner agujas. Entonces todo eso les lleva 3 años. Entonces, bueno, pero está esta otra puerta que había que abrir, la puerta de los hogares, y en eso estamos desde hace unos años, y después tenemos otra puerta más, que es la de las personas de tercera y cuarta edad. Nosotros tenemos un consultorio para pacientes de tercera y cuarta edad, y al principio lo abrimos tímidamente con un arancel bajísimo, que nadie puede decir que no lo puede pagar. Lo hicimos, bueno, vamos a ver si ayudamos un poquito a esta población que no puede con su vida, y que si sigue tomando medicamentos termina muy mal. Y es maravilloso decirte que después de 3 años de esto, que es todos los jueves, no nos alcanzan los espacios para atender a todos los mayores. Y se van recomendando. Claro, que se siente bien, más vale. Entonces, bueno, fíjate que interesante, porque una persona de tercera y cuarta edad es la más perjudicada por el mundo farmacéutico. Porque toman kilos de cosas nocivas, y aunque les den el descuento, no importa que les den el descuento, igual es platita. Pero es plata, es plata que aunque sea te la gastas en caramelo de tus nietos, porque la tenés que gastar en medicamentos. O se compran algo que les gusta, que habitualmente no se lo pueden comprar, porque no tienen acceso al cual. Y además, el día que tengan que partir, van a partir simplemente cerrando los ojos, sin tener que ser hospitalizados. Esto es otra de las cosas por las cuales yo he luchado durante todos estos años. Que el buen morir, que el buen morir sea en mi casa, o si tengo que ir, no sé, dos horas al hospital y me muero ahí, pero no estas internaciones, y que entuado, y que me esto, no, no, basta de ensayos con mi cuerpo. Que uno pueda irse en paz. Que sea un morir de paz. Que morirnos tenemos que morir, está en el programa, bueno, pero, ¿de qué manera me muero? Elegir la forma, también de que uno pueda, ya que estamos hablando tanto, de recibir a nuestros niños y demás. el mayor que logra utilizar los ismanes se va apagando como una velita, porque su energía se va disminuyendo, y es una, como te diría, es como que tenemos una batería, la batería se va consumiendo, pero si usas ismanes, no vas a envenenar tu cuerpo, que eso agota mucho más la batería. Graciela, ¿cuáles son las próximas fechas para los talleres? Tenemos ahora una apertura, el mes de agosto es un mes de apertura, donde empezamos con cursos cuatrimestrales. Esos cursos cuatrimestrales, se asiste a clase dos veces en el mes, un jueves cada 15 días, y aprenden esto que te decía, para autotratamiento, tratamiento de la familia, son ocho clases, empiezan el 2 de agosto, y terminan a fin de noviembre, y vienen solo dos veces al mes, durante tres horas por la tarde, de modo que esa es la opción para el que quiera aprender para sí mismo. Luego tenemos los martes, que también empiezan en agosto, pero es un martes por mes nada más, el martes de agosto, el de septiembre, el de octubre y el de noviembre, donde hay talleres, por ejemplo, el primer taller, que es el martes 21 de agosto, se llama, ¿Cómo atender las enfermedades de la mujer? Un tema importantísimo, porque la mujer también es violentada por el mundo médico, con todos esos estudios, y manoseos, y todo lo demás, y la mujer, en la mayoría de los casos, no padece enfermedades verdaderas, muchas de ellas, son un poco imaginarias, y otro poco culturales, el miedo a ciertos dolores, y luego, cuando nosotros estudiamos la columna, hemos visto que con imanes, resuelven la mayoría de los dolores, los sangrados excesivos, la infertilidad en muchos casos, porque en la columna, hay una serie de inervaciones, que tienen que ver con, la conducción eléctrica, hacia los órganos, y entonces hemos visto señoras, que padecían, desde 20 años atrás, dolores menstruales mensuales, que de la noche a la mañana, con una maniobra, y unos imanes, se van. Y bueno, son temas, específicos, el de agosto, es las enfermedades de la mujer, Círculo Azul Camet, Sí, en el Facebook, Círculo Azul Camet, y nosotros tenemos la página web, que se llama, terapiabiomagnética, todo junto, .com.ar Y también en el Facebook, Y ahí está, también está puesto en la página, las actividades del mes de septiembre, que ya son más amplias. Están publicadas, en De Voz de Mí y Nosotros, en nuestra página oficial, todas las actividades, de Círculo Azul Camet, para a partir ya de agosto, las que son mensuales, y las que tienen esta actividad, dos veces por semana. Graciela Pérez Martínez, también en su Facebook, todas las actividades, los videos, tienen videos, con lo cual, pueden ir, también, informándose sobre la actividad, sobre el biomagnético, la terapia biomagnética, y todo lo referente a los talleres, que son los cortitos, como decimos, y los otros que son anuales. Así que, bueno, consejito, ese consejito para el fin de semana, o para la vida, o para lo cotidiano. ¿Qué consejito, así, importante? ¿Desde los imanes? Desde todo, de punto de vista. Teniendo dos imanes, con solo dos imanes, nosotros les enseñamos, en la escuela, a salir del dolor, seguro, de cualquier tipo de dolor, dormir mejor, relajarse más, corregir la ansiedad, enfrentar una situación, así, una entrevista laboral, un mal momento, con dos imanes en las manos, y salgo de ahí. Con un imán, en la frente, me relaja las ideas. Muchos de los dolores, tengo un orzuelo, me lo pongo en el orzuelo, me duele la muela, me lo pongo en la muela, un solo imán. O sea, que con dos imanes, ya tenemos una terapéutica. Una terapéutica. Bueno, Graciela, importantísimo, todo el programa de hoy, con toda la temática. Feliz de que estés, y muy interesante, así que bueno, recuerden, terapiabiomagnetica.com.ar, Círculo Stulcamed, en el Facebook, pueden encontrar todos los videos, Graciela Pérez Martínez, también con todos los videos, pero que los podés disfrutar. Nos vamos, Leo, sí, sí, nos echa, nos echa. Besito, gracias Leo, por todo el apoyo de hoy. Amigos, muchas gracias por este programa de hoy, fue fantástico, los quiero, todas las voces, mi tierra, arroba el gmail, todas las preguntas, y también para que estés aquí. Chau, 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 chau. Comienzo de espacio publicitario, en conexión abierta. Este medio, está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales, Digitales.